Estoy confiado en tu amor, sé que me amas en verdad Soy tu hijo, esclavo, no más seré, soy heredero por Jesús Perdonaste mis pecados, me has sentado a la mesa Mis heridas, tú no las sanó, eres mi amigo, mi Señor Eres mi padre, en quien yo confiaré Me has amado, como nadie en la vida Este amor que me ha llenado, que mi vida ha saciado Es por eso que te rindo adoración Y eres mi padre, en quien yo confiaré Me has amado, como nadie en la vida Este amor que me ha llenado, que mi vida ha saciado Y es por eso que te rindo adoración Perdóname mis pecados, me has sentado a la besta Perdóname mis pecados, me has sentado a la besta Perdóname mis pecados, me has sentado a la besta Y eres mi padre, en quien yo confiaré Eres mi padre, en quien yo confiaré Navidad, es tu amor que me ha llenado, que mi vida ha saciado, es por eso que te rindo Adoración, y eres mi Padre, en quien yo confiaré, me has amado, como nadie en la vida Es tu amor que me ha llenado, que mi vida ha saciado, es por eso que te rindo Adoración, y es por eso que te rindo Adoración, y es por eso que te rindo Adoración, y es por eso que te rindo Adoración Adoración